Lo que me lo cuando da el sol es solo tu voz, solo tu voz La esperanza en mi oscuridad, cuando más allá no puedo ver Solo tu luz, solo tu luz, así un camino donde no lo hay En este valle, sé que no moriré, me haces fuerte, en ti siempre viviré Eres mi roca y mi protección, mi escudo y mi defensor De mi vida te entrego el control, ya no temeré, ya no temeré Eres mi roca y mi protección, mi escudo y mi defensor De mi vida te entrego el control, ya no temeré, ya no temeré Ya no hay frío, ahora brilla el sol El sol de tu amor en mi corazón, cambio el llanto por una canción Sobre los montes en tus alas volaré Me haces fuerte, en ti siempre viviré Eres mi roca y mi protección, mi escudo y mi defensor De mi vida te entrego el control, ya no temeré